Les cuento pues que le hicieron la contra, el propio gobierno ya no pudo sostener las palabras de la señora Palencia. Porque la señora Palencia, que a propósito ya se le viene el juicio político, había mencionado que el mes de julio, que ya pasó, las muertes violentas y toda la inseguridad, todo bajó. Entonces, pero aguanta, 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 aguanta. Salió incluso esta página que hace Checking, maravillosa, que se llama Lupa Media. Y dijo Lupa Media, oye, eso no es cierto, eso es mentira. Y entonces el propio gobierno, el propio Novoa, el propio Estado, tuvo que salir a contradecir. Porque lo que estaba diciendo la señora no es verdad. Y ese es el problema del afán de querer quedar bien. Yo creo que en temas delicados como la inseguridad, tú no puedes hacer ese juego. No puedes, no, es que como mataron menos a alguien, unos menitos, ya estamos bien. Ya nos roban mucho las carteras. Entonces ya no hay, ¿cómo se llamaban? El carterismo. Como los carteristas. Así le llamaban. Ya no se roban muchas carteras, entonces estamos mejor. Por favor. Y el gobierno ha tenido que salir a la paz. No olviden, mis queridos amigos, póngale like, suscríbase, póngale like. Vamos con esta redacción. Presidencia contradice a Palencia. Julio fue el segundo mes con más muertes violentas del año. Julio cerró con 580 muertes violentas. Solo 14 meses, perdón, 14 muertos, así no, menos que junio. El mes con más homicidios. O sea, era la comparación, era la comparación. Vea, 14 muertos menos junio. Entonces, así, haciendo cuentas alegres, de las más sencillas, 580, dijo, ¿no? Ok, 580, julio. Julio, ¿verdad? Ya, entonces dice 14 menos que junio. Es decir, le aumentamos 14 a 580, ¿no? Más 14. Ya, es ahí. Entonces, junio cerró con 594 muertos, ¿no? Porque qué triste y qué deprimente que a este país le encante contar muertos. Entonces, como junio cerró con 594, y resulta que julio cerró con menos 14 muertecitos, ¿no? 580, entonces para el gobierno, ¡eh! Ya mataron a 14 personas menos, ¿no? O sea, y si en agosto se muere 579 personas, sí, 579 personas, una muerta, un muerto menos. Te van a salir a decir que agosto fue ya apúchica, maravilloso. Entonces, no es así. Ese es el problema. Ese es lo fastidioso, las mentiras. La Secretaría de Comunicación del gobierno contradijo las cifras que anunció la ministra Palencia sobre las muertes violentas en el país e indicó que julio no fue el mes con menos violencia, como afirmaba la secretaria de Estado, sino que fue el segundo con más muertes violentas que va del año. O sea, sería junio y julio. Va subiendo. El pasado jueves, el Ejecutivo evaluó la situación de seguridad en el Ecuador y concluyó que el mes de julio fue el menos violento del año, con una reducción del 27% de muertes violentas, se dijo. Sin embargo, el boletín de la Secretaría de Comunicación lo contradijo completamente. No sé si de pronto lo pueda tener. Ah, este es el boletín, claro. Ok, aquí está el boletín. Listo, ya lo vamos a leer, ya lo vamos a leer. Aquí está el resumen. O este mismo. Ok, julio es el segundo mes con más muertes violentas desde el 2024. Con un gráfico con cita de fuente a la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Dina Zed, la Secretaría mostró que julio no es el mes más violento en lo que va del año, sino que más bien es el segundo con más homicidios. De acuerdo con la información presentada, julio acabó con 580 asesinatos, 14 menos que junio. Además, la imagen mostró que el mes, que el mes de este año con menos crímenes contra la vida fue más bien febrero, febrero de este año. ¿Y cuánto nomás se murieron? 368 personas, nada más. Es poquito, seamos conscientes, es poquito. Entonces, vean ustedes el tema y a dónde quiero llegar con esto. O sea, y ese mismo análisis macro lo hace Novoa en todos los sentidos. Y el gobierno lo hace en todos los sentidos. Por ejemplo, me imagino que están midiendo desnutrición infantil, alguna cosa. Que lograron dar comida y salvaron a dos niños. El gobierno te dice, hemos mejorado. Hay una problemática en temas de viabilidad. Mandan a asfaltar un pedazo de calle, tapan tres huecos y te arman la novela de El gobierno cumple con la viabilidad. No señor, no se puede talpar el sol con un dedo. Eso es imposible. Y por eso tuvo que el gobierno salir a la par y decir que todo lo que decía la señora Palencia no era cierto. En Ecuador, siete provincias, incluida Guaya, se encuentran bajo estado de excepción. Y además, rige desde enero la declaratoria de conflicto armado interno. Una disposición con la cual el presidente Novoa busca aparentemente frenar la inseguridad y el crimen organizado. Pero, al parecer, esta medida no ha sido efectiva. Ya que continúan con balaceras, masacres, crímenes en todo lado. Hay que recordar que el Consejo de la Administración Legislativa, CAL, calificó un nuevo juicio político contra Palencia debido a que no se tienen datos que hablen de un mejoramiento en el tema de la inseguridad. Que, a propósito, es una de las cosas que más preocupa a la gente. La legisladora del movimiento RC, Paola Cabezas, presentó la nueva solicitud para enjuiciar a la funcionaria ya que enfrenta un pedido de juicio político en el Parlamento por incumplir funciones debido al asalto en México. Se le adiciona este pedido, me imagino que se va a juntar, ahora el tema de la inseguridad. Cabezas considera que no existe el mencionado Plan Fénix del gobierno de Novoa y si existe, nadie lo lidera de forma eficaz. Eso es evidente, claro y evidente. Y la pregunta que todos nos hacemos y que seguramente ustedes lo dicen, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno no termina de cuajar el tema? Ahora, seamos objetivos. Usted, como gobierno, es muy poco probable que nos diga que va a eliminar la delincuencia. Seamos consecuentes. Pedirle al presidente de la república que elimine la delincuencia en su totalidad es bastante improbable. Y de corazón, no creo que ningún gobierno lo pueda lograr. No lo pueden lograr. ¿Ya? Sin embargo, lo que sí puedes lograr es recortar esas brechas en niveles que en su momento aquí en este país sí se vivió. En la época del señor Rafael Correa. Por eso es que le dicen, oye, este peybelén solo habla del Correa. Bueno, no se me carguen a mí. ¿Ok? Correa que no les gustaba. Había un dato claro y específico. Llegó el Ecuador y fue reconocido a nivel internacional por tener la tasa de mortalidad de muerte violenta. O sea, si no me equivoco, creo que llegó a cuatro, a tres, no sé, bueno, entre tres o cinco. Muertes violentas por cada cien mil habitantes. Ese es un dato, pero, pero matador. O sea, a lo que comparas ahora, que ya están llegando creo que a los sesenta muertos por cada cien mil habitantes. Sesenta muertos. Oiga, datos matan relato. Así dicen, ¿no? Entonces la pregunta es por qué, por qué. ¿Por qué, Pío Lincillo? ¿Por qué si Novoa hoy tiene los recursos económicos mayores? Creo que Novoa es el gobierno que más plata ha manejado. Vea, para que no digan que somos habladores. Digamos que está manejando el mismo presupuesto que Correa. Ya. Ya. Para que no digan cargoso, que solamente telecarga. Ya. ¿Por qué razón Correa, con el mismo financiamiento o dinero que tiene Novoa, claro que en tiempos distintos, le funcionó mejor el tema de la seguridad y a Novoa no? Es una pregunta muy buena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen el mismo resultado? Y aquí viene la respuesta que también es muy sencilla y concreta. Modelo de gestión. Capacidad de ejecución. Liderazgo para que las cosas sucedan. Punto, mis queridos amigos. No le busque la quinta pata al gato. Correa tenía una política pública clara, con metas y atacando varios frentes. Porque no solamente es ir a dar palo o ir a madar bala o meter preso. Sino es salvando los territorios en donde hoy son criaderos de sicarios. Entonces te golpeaba todo. Correa en el plan. Pac, 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 pac. Ejecución. Se hace porque se hace. Se firma. Pero presidente, yo no quiero firmar. Tienes que firmar. Aquí está tu gobierno que te respalda. Porque nadie quiere firmar. Novoa no tiene eso. Novoa se fue a desfilar. Que por último me pasaron unos videos. Ya no alcancé. Mañana fue a desfilar en Nueva York. Lo sacaron con gritos. Afuera, Novoa, afuera. Porque está más preocupado de eso. Y ojo que no lo veo mal. Pero lo veo mal es que no se preocupen por la seguridad. Y que ellos estén por ahí, pues, paseando y aprovechando para darse un bañito de popularidad. ¿Ok? Entonces, no hay liderazgo. Tienen miedo. No quieren invertir. No quieren tocar la plata. ¿Qué hacen ahí? Seguramente ya a estas alturas a Novoa le dijeron, Mire, presidente, usted si hace esto lo van a perseguir. Lo van a denunciar. Uy, le van a hacer de todo. Tú se vayas a la casa, pues. Váyase a la casa. Ah, claro, como se acostumbraron a que ese tipo de cosas se hagan. Y ya no quieren que las hagan a ustedes. ¿Verdad? Esa es. Ese es el dato. ¿Qué piensan, mis queridos pillolicillos? Vamos, aflojen, aflojen ese super chat. Se acabó.